Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Este motor parece que está embrujado, pero adivinen quién tiene el celular. Con eso quitado también. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos a perder ahí, queso higado. Quítame el cubible. ¿Qué le dices? Coño, este maricomazo. ¿Qué es lo que le van a visitar? ¿Qué es eso, mamá? Mocha aquí, mocha ahí. Toma, vayas el cacho de zapatita, vaya. ¿Qué fue lo que le dio? Te tiro ni puesta a levantar. ¿Qué es lo que le va a levantar? Este es el dominicano y su creatividad para no dar de lo que está comiendo. No como ahora que estoy comiendo pizza. Me estoy comiendo unos guineos con mantequilla. Al sobrino mío yo lo voy a llevar siempre a comer conmigo. La mujer dominicana no tiene límite cuando se habla de invertir en su belleza. Mi amor de salón que ven. Una empeña que le di a esa licuadora. No fui para el salón que empeña a la licuadora. No te pilles. Estos creadores de contenido se están pasando de creativo. Miren este video. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con ese cargador? ¿Cómo que te llamo con este cargador, compad? Tratando de poner celular a cargar. Compad, pero tú estás viendo que eso no sirve. Es lo que tienes que comprar otro cargador, compad. ¿Qué? ¿Que cumple tu cargador? Compad, pero ese cargador está nuevo. Eso yo lo arreglo. ¿Qué es ahora? Todo el mundo en el planeta tiene una ropa favorita. En este caso son unos pantys. Y miren lo que esta chica se atreve a hacer para encontrar sus pantys. Oh, con mi lavadora agarró y se llevó el panty. Que es más, yo no me apeo. Tiene con el 15 días guardado. Digo yo, pero es mi panty. Cuando veo la lavadora con el guardado. Digo yo, ¿y cómo que lo voy a sacar? Tengo tres horas inventando un gancho. Busco una percha y busco este espalón. Vamos a ver si es verdad que no va a salir mi panty. Pero no somos locos. Pero con lo mío no se queda ella. Digo yo, pero en acá, pero es mi panty. Que no lo veo. Señor, ustedes no saben cuánto día duré, cuántas horas duré yo armando. Este gancho, mi amor, ahora no puedo grabar ni nada. Mínimo, él cree que se va a salir con la suya. Óyeme, hoy sale. Sí, hoy sale. Es que ya no soy loca. No. No. ¿Qué pasa? No hay el gancho, hice uno. Ven, sacalo tú. Yo voy a hacer algo ahora. Entonces... ¿Tienes gancho ahí? Claro, mira. Ven, 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 ven. Compré un candado, sacalo. Toma. Compré un candado. Agarré. Agarré aquí. Ahora se entró para abajo, loca. Míralo aquí. Hablador de solidaridad. Déjenme saber en los comentarios qué harían ustedes en este caso. Ok. Aquí vamos a abrirle la puerta del médico. Con cuidado, con cuidado. Miren. ¿Usted ve lo que hay ahí en la puerta del médico? No me pidan miel. Cuando eso está así amarillo es que tiene mucha miel. Pero estamos esperando la primera vuelta para que esté toda completa y así poder retraer la miel. Y no me pidan miel. Bueno, curioso. Mire la otra cómo está. Mire, 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 mire. Y no le voy a dar miel a nadie. Balsa de curioso. Y adiós. Déjenme tranquilo con mis animalitos. Si se preguntan por qué la obra del maestro no avanza, aquí está su respuesta. Nos va a estar ahí. Pintamos toda la casa. Y de repente... ¿Qué haces eso? Martíos. No, y lo voy a para el otro lado. ¿Verdad? La huicha, mire. El dominicano a la hora de dar su piropo no tiene límite. Aprendan de este caballero. Dile, dile. Diablo, mire, está duro allá atrás. Ay, quédate así tu medelo. Si te agarro ahí te voy que... Vamos, chabulo. A que no me aguanta. El primero te lo voy a sacar con la boca. Si eres de RD, sabes que estos son 500 pesos dominicano. ¿Te atreverías a cogerlo? 500 pesos. Para que lo coje de ahí. 500. 500. Lleguado y medio, COVID. Lleguado y medio, COVID. 500. Lleguado y medio, COVID. Te voy a agarrar, COVID. Ahí está. Coge los 500. 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 Hay días en los que no quieres pararte de la cama a trabajar. Eso es lo que le pasa a este camión. Ah, pues no se va a levantar, eh, hoy. Son las 7 y media de la mañana, ya. Levántate, maripón. No va a trabajar, eh, hoy. Adivinen quién no podrá vender la herencia de su madre. Cuatro mil pesos, señores. Se fue, se fue la nevera. Con todo lo que tiene arriba. Lavadora, 3 mil 500 pesos. Y se fue la chancleta que está en el piso. Esa cantina la tengo a 50 pesos. A 50. Eso es. Adivinen quién se va a poner mamazota para este 2023. Ok, 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 ok. El 2022 no me puse tan buena. Porque sí estoy buena. Pero no como debería. Así que, el 2023 voy a hacer un bombón, una chiquimami, una mami riqui, una cosa buenísima. Algo que neta se cae de mega bueno y sabroso. Esa misma voy a hacer yo. Las mujeres de RD siempre tienen una nueva. Mis amores, ustedes saben que yo me estoy dejando crecer los pelos de la creta. Para que ella me haga... Para que tú me haga un cerquillo. Yo le voy a hacer un cerquillo y un tintado. Se lo voy a tinta de rosado. En la frente de Toto. Al dominicano para creativos que lo busquen. Miren qué tipo de broma hacen ellos. Hello. Moisés. Mira, a mí me pasaron tu número aquí en la Gina. Un morenito él. Mira, chulo. Yo ando por aquí, por el valle. Entonces, me pasaron. Dije que tú... Que tú te mueves por un par de pesos. Entonces, yo ando buscando a alguien que me explote este culo. Me estás escuchando. Yo te voy a dar 300 dólares. No, pero ya te damos la vuelta, ¿y? Por 300 dólares. Claro. Y donde te pasa a recoger? Pero, para que te pones. Yo ando sola, ¿tá? Yo ando sola. Dije que tú eres pájaro. Yo soy pájaro, mami, oíste. Yo soy pájaro, mami, oíste. Ah, ok. Y si yo quiero que tú me lo mames, te puedo dar 1000 dólares. No, no, no. Yo te mames. Yo te mames. Te voy a dar 1500 dólares, mi amor. 1500 dólares. Sí. Por una mamadita y que tú me des. Madre guasa, yo te doy. Pero chulo, son casi 100 mil pesos. Tú te puedes comprar una X con eso. Además, te voy a comprar una X. Te doy para que compre una X hoy. Eres tú que sabes. De talento, nadie le puede frontear a un dominicano. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Música El viejo Zanka siempre tiene la nota más alta que el napa El viejo Zanka ¿Y qué fue lo que dicen hoy Zanka de vos? Zanka de vos ¡Waay! Tú siempre vuelves a la risa, tú fumas Ya, no te rías, no te rías, diablo, no, Zanka Mírame Y así andan los perros en R.D. en estos tiempos Y como recordar es vivir, aquí le trago uno del viejo Leopold Salude esa gente Leopold ¿Qué pasa ahí? Pues no lo saludo, dice que le han tragado Dale la mano, dale la mano Papi Y esto es lo que pasa un hombre dominicano cuando llega tarde de la calle a su casa Llegué Llegué, ¿qué vaina es? Llegó el hombre de esta casa Tal vez me dice algo ¿Qué vaina es? Aquí el hombre soy yo aquí Porque aquí el que mantiene la casa soy yo El que compra todo soy yo El que compra la comida soy yo El que da para el salón 500 pesos soy yo Y te hace un tubi El dueño de la casa aquí soy yo Yo llego a la hora que yo quiera Oh oh, pero venga acá El dueño de la... Pero mira, tú estás loca ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Aquí el que sabe soy yo El dueño de la casa soy yo El que gasta el dinero aquí soy yo Y si yo tengo que llegar a las 3 de la mañana Yo llego Ya sé Qué bueno vivir solo, vale Eso sí es bueno vivir solo Me voy a contar y nadie me voy a pelear Ay, qué felicidad Y esto demuestra que la educación en RD Cada día va para atrás Tú te la voy a poner fácil Para que te gane 500 Dime cuánto vinagre hay ahí, mira Cuánto vinagre hay ahí, mira Y le voy a quitar dos Para que lo cuente más fácil Cuánto vinagre hay ahí Conténtame rápido Cuánto vinagre Yo no sé Dime cuánto vinagre hay ahí Dos Cuatro Cinco Cuánto hay, dime cuánto hay por dos Cien Seis Perdiste, perdiste Mira, ahí hay ocho vinagre Ocho vinagre Y esto es una de las cosas Que se vive en el transporte público de RD No hay persona en el mundo que tenga más historia que un dominicano Escuchemos esta Y en el principio de la creación Todos vivíamos felices El huevo, el toto, los grados y el culo salieron de pesca Están pescando, viene el toto y tira Y saca un grupo, un hombre mala fe, arrugado, saca un grupo El huevo, un hombre dichoso El culo tira dos pesca Eso es como la tratada Y dice el huevo, vale, grano, vamos a darle algo al toto al culo Que no pescaron nada No es que apoye lo que diga este caballero Pero en esta ocasión tienes razón Aquí mi gente, que el que es bonito le luce todo Porque esta tipa se paró frente al teléfono A decir que Oni-chan, Oni-chan, tú sabes una vaina ahí Cogió 15 millones de visualizaciones Y le donaron hasta 500 dólares 600 dólares 1000 dólares Si es la prima tuya que se para ahí Que parece un cocote Hasta la vaina y anda en TikTok por hacer una vaina así Pero ella como es bonita Y tiene sus timbales Le donan su par de pesos Déjenme saber en los comentarios Si van al gimnasio con el mismo motivo Al que va esta chica La gente piensa que Que yo hago ejercicio para estar vegan Hago ejercicio para poder culiar sin calzarme Eso que quiero yo Eso Ahí me voy a mover ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!